Muy buenas familia, bienvenidos al canal de nuevo, en esta tercera parte de probióticos que espero que no sea la última porque creo que me queda aún mucho tema por comentar y creo que va a ser complicado resumirlo todo en 10 minutos porque no me quiero alargar más porque sé que a partir de 10 minutos ya decís, este pelma de tío no lo quiero escuchar más en 2 semanas y cada domingo subo vídeos, o sea que es complicado, pero bueno, vamos a por ello Iba con el infidactil longum, que es una cepa muy 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 interesante y muy común que encontramos en muchos lácteos, en kefir, en el yogur y el infidactil longum tiene beneficios sobre todo mejorando la betagolactosidasa que es la que ayuda a mejorar la tolerancia de la lactosa y es por si tomamos un lácteo fermentado por eso nos mejora la digestión que tomar con una leche, nos sienta mejor el yogur que la leche justamente por esta degradación de la lactosa y porque tiene menos contenido de la lactosa disminuir el riesgo de agoglasono alcohólico, disminuir también el riesgo de colitis ulcerosa mejora la función hepática y además ayuda a eliminar el plomo que el plomo es un metal pesado que encontramos desgraciadamente mucho en los organismos cuando hacemos un análisis de metales pesados disminuir el riesgo de diarreas y estreñimientos porque regula esa microbiota intestinal y esa barrera intestinal disminuir el síndrome de colon irritable disminuir el cáncer de colon, el colorectal, el mamario y el hígado estos cuatro son los que más evidencia tiene además de disminuir el síndrome de intestino irritable en niños que es donde también tiene mucha evidencia incluso para disminuir el riesgo de infección por rotavirus disminuir las energías alimentarias tiene efecto antioxidante y regulando el colesterol también alivia los trastornos digestivos y reduce también la cándida albicans reduce triglicéridos en sangre y disminuir la hemoglobina glicosilada cosa que en el diabético o prediabético es algo muy importante porque obviamente una hemoglobina glicosilada muy elevada es súper inflamatorio y es muy perjudicial para un diabético además disminuir el riesgo de enterocolitis necrotizante vamos con la quermansia municiva que esta quermansia puede ser algo que nos asusta un poco porque podemos pensar, ostras, la quermansia es perjudicial pero la quermansia la hemos de tener en cierta cantidad porque aparte de ayudar a la degradación de la lactosa tiene otros beneficios como efecto antiinflamatorio disminuir la resistencia de insulina disminuir el triglicéridos disminuir el glucemias mejorar la regulación de la leptina que sabemos que está regulando saciedad y apetito y es una gran ayuda sobre todo en tema de perimenopausia porque ayuda a regular la temperatura corporal y por último también disminuir el riesgo de diabetes tipo 2 o sea que es muy interesante tenerla en cantidades correctas si lo tenemos en una cantidad disparada obviamente ahí va a ser perjudicial después tenemos el streptococcus thermophilus que está demostrado disminuir el hígado de sonar alcohólico disminuir el síndrome de intestino irritable disminuir el estreñimiento disminuir la gastroenteritis y colitis ulcerativa mejorar la tolerancia de lactosa porque ayuda a su degradación disminuir la diarrea por antibióticos y también diarreas agudas en bebés algo que es muy común y que la gente busca solución entonces diarreas agudas en bebés entre exclamaciones streptococcus thermophilus es una cepa que hemos de aportar estimula macrófagos y además ayuda a regular células T y por último disminuir la emisión volátil de sulfuro esto viene a dar a gente que tiene gran cantidad de gases pues ayuda a eliminar este exceso de gases mejora la gastritis y disminuir el riesgo de gastritis y mejora la mucositis y disminuir también la pernalidad intestinal algo que está muy alterado como os comentaba en los vídeos anteriores porque la verdad que es algo muy común en la sociedad otro factor muy interesante y otro cepa muy interesante que he comentado es la bacillus subtilis que esta tiene un efecto antioxidante mejora la pérdida de peso mejora también regulando la microbiota general además de disminuir el riesgo de resfriado y de diarreas incluso el riesgo de licobacter pylori aumento de licobacter pylori porque compite con él en la microbiota disminuir infecciones respiratorias otro factor muy importante es que ayuda a disminuir la pérdida ósea que esto ayudará sobre todo no tengamos pérdidas de piezas dentales ayuda a regenerar sobre todo el tema de la piel en casos de dermatitis atópica y tiene evidencia disminuyendo el riesgo de cáncer en el hepático en el de cervix y en el de leucemia también disminuye el riesgo de SIBO por eso se utiliza mucho el bacillus subtilis en tratamiento de SIBO es muy interesante por ejemplo SIBO SAN lo tiene y disminuye el malestar el dolor, diarreas y también disminuye el estreñimiento bacillus coagulants otro probiótico que me parece muy interesante otra cepa de probióticos que me parece muy interesante ya que disminuye el artritis reumatoide disminuye el crostridium difficile cron, colitis ulcerativa el síndrome intestino irritable las infecciones respiratorias mejora HDL disminuye el LDL y VDL y además ayuda a la recuperación post-entrenamiento porque tiene un efecto anabólico sobre la proteína ya que mejora la absorción de proteína también disminuye los problemas intestinales sobre todo los que más evidencia tienen es el vómito, diarreas y problemas digestivos generales y también disminuye los problemas genitales además tiene un efecto antiflamatorio de ayudar a disminuir las dispepsias esos problemas de acidez estomacal como reflujo disminuye también el riesgo de número de eructos y la sensación de hinchazón porque ayuda al sistema digestivo y es uno de esos que se aceptan los vacilos coágulos muy útiles para cuando hay problemas digestivos después tenemos el crostridium butílicum que también tiene muchos efectos negativos pero en una cantidad correcta en nuestra microbiota tiene muchísimos beneficios como mejorar la pretenencia alfa que ayuda en nuestra salud mental también restaura el butirato cerebral que también tiene un efecto preventivo y antifamatero muy interesante ayuda a regular esas cepas que son lactobacillus y bacterias que son muy interesantes para nuestra microbiota porque ayuda a potenciarlas disminuye la diarrea para los antibióticos también disminuye las infecciones gastrointestinales y los síntomas de colitis combate el ricobacter pílori de forma directa no es que lo combate a erradicarlo me parece tremendo disminuye los niveles y mejora la sensibilidad de insulina y mejora la tenencia de la lujosa además ayuda a la pérdida de grasa y disminuye también los ácidos grasos cuando están retenidos e infectados en el hígado son alcohólico pues es un buen tratamiento y mejora las enzimas degradativas de colesterol hepático mejora IGA, GMS y GES o sea mejora nuestra respuesta inmune en tres factores que es una pasada porque muy pocos lo hacen puede ser naturalquiles y además tiene actividad antumoral en el sarcoma o sea me parece también tremendo y es un tratamiento demostrado y avalador para tratamiento de depresión mayor que me parece algo también vamos espectacular seguiremos por último con la última parte que espero que sea la próxima sea la última parte con sacro de anices con cervizal y el bulardi y con las dosificaciones para diferentes patologías ¿vale familia? nada más no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo el próximo domingo recuerda darle a me gusta compartir y comentar por favor que eso me apoya gracias gracias